Bienvenidos a mi canal Soneto López, hoy te quiero enseñar cómo puedes rastrear tu equipo Android por medio de GPS Ya sabes, por el mapa, mediante esta página de internet en la descripción y aquí está apareciendo Pero si no tienes activado la opción de encontrar mi dispositivo, no vas a poder encontrar tu celular Entonces siempre debe de estar activada esta opción de encontrar mi dispositivo en tu celular Inclusive hice un video, te lo dejo aquí en la descripción o en la tarjeta que está apareciendo De cómo poder activar esa opción Vamos a ver lo sencillo que es cómo poder rastrear tu celular paso a paso por medio de esta página de internet Vamos a ver cómo se hace El primer paso sería acceder a esta página de internet, te la dejo en la descripción, es android.com diagonal fin Lo puedes hacer con una computadora o también lo puedes hacer con un celular que tengas extra El segundo paso sería iniciar sesión con el mismo correo electrónico que tenías asociado a Gmail en tu dispositivo Android Entonces ingresa el correo electrónico o también podemos ingresar el número de teléfono Y presionamos siguiente Vamos a ingresar la contraseña de dicho correo electrónico y presionamos siguiente Vamos a ver cómo podemos rastrear el equipo o encontrar el dispositivo por medio del GPS Vamos a dirigirnos a esta página de internet, te la dejo en la descripción Se llama android.com diagonal fin Lo puedes hacer con un equipo móvil o también en tu PC o en tu Mac Presionamos enter Aquí podemos ver que mi equipo ya se localizó en México Aparece Dragon Force, es decir, está conectado a internet Aparece el porcentaje de la batería Vamos a reproducir un sonido Dice el dispositivo sonará durante 5 minutos Incluso si está en modo silencio Mira, ahí está Oye, ¿escucharon? ¿Escucharon? Este es el sonido GPS cuando se activa el dispositivo Eso significa que ya está localizándose Dejar de sonar Vamos a presionar dejar de sonar Para localizar el... Ahí está Dejó de sonarse el dispositivo Inclusive aquí podemos proteger el dispositivo Vamos a poder bloquear el dispositivo También podemos borrar los datos del dispositivo Recuerda que únicamente funciona cuando el equipo está encendido Porque por ejemplo lo voy a apagar en este momento Voy a apagar mi celular en este momento Mira, ahí está Lo voy a hacer totalmente en directo Vamos a apagarlo Ahí está Se está apagando Presionamos apagar Ahí está Se está apagando con éxito Y se presiona para apagar Ok Ya que está apagado En teoría no me lo debe de encontrar Porque obviamente si te lo roban Lo van a apagar Entonces por ejemplo Vamos a localizarlo nuevamente Y ya no te lo va a localizar Como puedes apreciar El dispositivo Android no puede ser rastreado Aquí me dice que no se puede acceder al dispositivo Porque por obvias razones está apagado Si estuviera encendido Cuando al momento de encenderse Se activa encontrar mi dispositivo Y al mismo tiempo se activa el GPS Entonces esas son las únicas formas De localizar tu dispositivo Mediante esta página de internet De Google Puedes emitir el sonido Proteger el dispositivo Y borrar tu dispositivo En el caso de que te lo roben O se pierda Y bien amigos y amigas Espero que este video te haya servido Compártelo con tus amigos en las redes sociales Mira los videos que están apareciendo a continuación Porque son completamente brutales y fenomenales Te ruego Te suplico que los mires Míralos Míralos Comparte Míralos Míralos Adiós Namaste Comparte Comparte Te obligo a que los mires Adiós